Luis Cernuda es hijo de un militar de carácter inflexible que lo convierte pronto en su heredero al morir durante la juventud del futuro poeta. Estudia Derecho en la Universidad de Sevilla donde contacta con Pedro Salinas, uno de sus docentes. No decía palabras de Luis Cernuda. No decía palabras. Acercaba tan solo un cuerpo interrogante porque ignoraba que el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, una hoja cuya rama no existe, un mundo cuyo cielo no existe. La angustia se abre paso entre los huesos, remonta por las venas hasta abrirse en la piel, surtidores de sueño hechos carne en interrogación vuelta a las nubes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne. Iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo. Aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe.